Radio Natividad, 101.7 FM, te invita, este sábado 2 de noviembre, 2 de noviembre, a la décima Gran Noche de Luz. En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas, no al Halloween, sí a la luz, con la participación especial de Ebaús. José y Mario, J.H.R. Band, el Padre Gustavo Roa y su banda, dice la palabra, que donde dos o más se reúnen en su nombre, él se hace presente. Y por Colombia, el Padre Álvaro Gutiérrez, predicador y cantante. Cambia nuestras vidas con tu fuerza. Desde las 5 de la tarde, con el Santo Rosario y la Santa Eucaristía, una noche especial en la presencia de Dios para Venezuela y el mundo, a través de www.radionatividad.com. Corre la voz, te esperamos. Corre la voz de Dios.